La pluma con criterio. Hola, yo soy Yuritza Medellín, alumna universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dentro de la cosmogonía mexica, el mito sobre el origen del sol y la luna, que narra como un pequeño teporingo plasma su enigmática figura en la cara de la luna, es uno de los más hermosos. Pero al margen de leyendas, esta especie endémica del país enfrenta hoy una dura realidad como consecuencia de la acelerada expansión urbana. Los teporingos, conejos de los volcanes, zacatuches, tepolitos o burritos son fáciles de identificar de otros conejos debido a su forma particular, ya que son pequeñas bolas de pelo con orejas completamente circulares y una clásica cola en pompón que es tan pequeña que en algunos casos es imposible de distinguir. Es el único mamífero en el mundo que vive en familias de 2 a 5 individuos, por lo que presentan un patrón de organización social bien definido. Expresan comportamientos de territorialidad para defender no solo su territorio, sino a sus compañeros, mediante agresiones físicas como morder, y sobre todo por parte de las hembras grandes, ya que estas son las de jerarquía más alta. Durante algunos años hubo algunas controversias sobre la identificación de la especie que quedó guardado en un anecdotario histórico. Pero una nueva polémica se dio hace un par de años cuando se anunció su extinción. Y aunque esto fue tiempo después desmentido, es una muy buena conversación para la acción, pues hay que reforzar a las poblaciones y todavía nos queda tiempo para aprender los procesos para reintroducirlos adecuadamente. No como lo que sucedió con la vaquita marina, pues cuando se quisieron realizar estas prácticas ya había muy pocos ejemplares. La noticia hoy debería ser que estamos en el momento adecuado para empezar un esfuerzo grande y de revisar cómo están las poblaciones en todas sus zonas de distribución. En el Valle de Toluca, un símbolo que amamos es el hermoso volcán Xenantecat o Nevado de Toluca. Y es necesario comenzar a preguntarnos por su flora y su fauna. Pues aunque hablar de una extinción total de una especie es algo completamente difícil, no sería responsable de nuestra parte esperar hasta ese momento. Finalmente, recordemos que los mexicas asociaban a los conejos con la fertilidad y es nuestro deber no acabar con aquello en nuestro ambiente.